Mi trabajo está enfocado a una investigación que ya llevo años realizando y también la llevé a cabo en mi aula. Soy docente de primaria, entonces toda la teoría la llevé a la práctica y está enfocada a la planeación transversal, que es lo que la nueva escuela mexicana está enfocando, pero también anexándole la educación holística, el cual, a pesar de que ya tiene muchos años, no se ha visoproyectado en la educación de los niños. Entonces, yo mi presentación la enfoqué a informar a los padres cómo es que se tiene que trabajar en conjunto con ellos la escuela para que tenga una proyección social. Vengan a presenciar todas las actividades que estamos haciendo aquí en el staff del CENTE de la sección 18. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.